Petro volvió a dejar plantada la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Santos y San Pedro se quedaron esperando. Los expresidentes habían sido citados en la Cancillería en la mañana del martes, pero terminaron en una reunión presidida únicamente por el canciller Álvaro Leiva. Gustavo Petro la volvió a hacer. El presidente dejó plantada la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que se habían citado en el Palacio de San Carlos para estudiar los alcances del fallo La Haya en el litigio de Nicaragua contra Colombia que ganó el Estado colombiano en julio. Petro dejó esperando a los expresidentes Juan Manuel Santos y Ernesto Samper, quienes habían sido convocados a la Cancillería exclusivamente para encontrarse con el Jefe de Estado para analizar el dictamen de la Corte Internacional de Justicia. Ellos no fueron los únicos que se quedaron aguardando por la llegada del Jefe de Estado. El ex canciller Julio Londoño Paredes, el ex ministro Jorge Valencia Jaramillo, el equipo de agentes de Colombia ante ese tribunal y los delegados de las comisiones segundas del Senado y la Cámara de Representantes también estaban en la sala de reuniones de la Cancillería esperando que el presidente llegara al recinto. La molestia de la reunión se hizo evidente y al final fue el canciller Álvaro Leiva el que tuvo que presidir la cita ante la silla vacía que dejó el mandatario. Toda una novedad porque ese tipo de comisiones suelen ser lideradas por el propio presidente. Y es que la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores necesita nada más y nada menos para guiar al Jefe de Estado de turno en los asuntos internacionales del Estado. Sin embargo, el presidente desoyó a esa plenaria una vez más. Los asistentes le dijeron a Semana que es inusual que un presidente no presida la comisión, especialmente porque en la comisión anterior también los había dejado plantados. Mejor dicho, el gobierno Petro está convocando a reuniones para acompañar al mandatario en la toma de decisiones que él al final no escucha. Los que se quedaron esperando a Petro Los otros que se quedaron esperando a Petro fueron el agente de Colombia de la Corte Internacional de Justicia Eduardo Valencia Ospina, además de las coagentes Carolina Olarte Bacárez y Elizabeth Taylor-Jay, viceministra de Asuntos Multilaterales. El gobierno también había convocado a los senadores José Luis Pérez Oyuela y Gloria Flores Schneider y a los representantes a la Cámara, Marianne Andrea Perdono, Juana Carolina Londoño, Gersel Luis Pérez Altamiranda y Elizabeth Chaipan Díaz. Ellos son los delegados de las comisiones segundas del legislativo. La Comisión Asesora de Relaciones Exteriores se citaba siempre bajo solicitud del Gobierno Nacional para estudiar asuntos de política internacional, negociaciones diplomáticas, seguridad exterior, tratados internacionales y asuntos. Esa comisión se reunió la mañana del martes 5 de septiembre para una sesión informativa que había sido convocada por directriz del canciller Álvaro Leyva. Según la Cancillería, su objetivo era la socialización de los alcances del reciente fallo de la Corte Internacional de Justicia y las distintas conferencias de alto nivel convocadas por Colombia con el liderazgo del presidente Gustavo Petro, así como para abordar distintos asuntos generables de política exterior.